¡Hola polinenses! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Bueno, hoy me apetece hacer un vídeo sobre animación de personajes y pensé a ver Cris, cuando comenzaste a animar, ¿qué es lo que te resultaba más complicado? Y bueno, pues eso era las caminatas. Entonces he pensado que os voy a contar los principios más básicos para animación de caminatas, siempre desde una perspectiva de perfil. Porque bueno, sabiendo lo básico, pues ya después esto es aplicable a cada tipo de caminata. Os lo voy a contar de la misma manera en que yo lo aprendí. Y eso fue con el libro de animación de Richard Williams, el kit de supervivencia del animador, que es un librazo. O sea, yo todo lo que sé de animación, pues lo he aprendido con este libro. Así es que nada, ¡vamos a ello! Bueno, lo que nos cuenta Richard Williams es que en primera instancia tenemos que tener en cuenta las dos poses de contacto con el suelo. Es decir, la primera pose que vemos, el inicio de la caminata y el final de la caminata, el último frame. Entre esos dos frames hay más poses. Entonces, como vemos aquí, tenemos la pose de inicio, la pose final y en medio tenemos, como dice ahí, pose media. Apenas más alta que su punto medio. Entonces, ya tendríamos como los tres keyframes más importantes, la de inicio, la de final y la pose intermedia. Entonces, ¿esto cómo se vería? Pues se vería de la siguiente manera. Bueno, pues aquí estoy en Adobe Animate y tengo dibujada la pose primera de contacto, la pose intermedia y la segunda pose de contacto. ¿Y esto cómo se vería? Si hacemos play, ya vemos como un inicio de movimiento. Bueno, pues el siguiente paso sería dibujar los keyframes intermedios a las poses que ya tenemos. La de inicio, la de final y la pose intermedia, ¿vale? Que es la que tenemos aquí en rojo. Entonces, aquí Richard William nos dice que tenemos que hacer la pose de descenso, la que va del keyframe 1 al keyframe 2, ¿ok? Que es la que vemos aquí en azul. Entonces, aquí dice, después viene la pose de descenso, donde la pierna flexionada lleva el peso. Al dibujarlo en nuestro software de confianza, pues se vería de esta manera estas cuatro poses. Las tres poses que ya teníamos dibujadas, más la pose que acabamos de dibujar, que es la que sostiene pues todo el peso. Entonces, si hacemos play, pues se vería de esta manera, que ya se va acercando un poco pues a lo que viene siendo una caminata. Bueno, entonces ahora tenemos que dibujar, según Richard Williams, la pose ascendente. Es decir, la que impulsa al cuerpo. Tenemos la pose 1, la pose 2, el keyframe intermedio, la que acabamos de dibujar, que es la que sostiene pues todo el peso. Y ahora tenemos que hacer la de impulso, que sube hacia arriba, como vemos aquí en el muñeco verde, para volver a la pose de contacto. Entonces, bueno, pues aquí, como podemos observar, tenemos las poses principales para una caminata. Tenemos la primera pose de contacto, que es la que da inicio a la caminata, la pose final, que es la que da final, la pose intermedia, y después la pose que recoge todo el peso, entre el fotograma 1 y el 3, y la pose que sube para volver a la pose de contacto. Si te fijas aquí, Richard Williams, pues nos hace una curva, que es la que haría pues la cabeza. ¿Ok? ¿Y esto cómo se vería? Pues si lo dibujamos en el software de confianza, sería de esta manera. Aquí he dibujado pues los 5 keyframes principales para una caminata, según el libro de Richard Williams, y si le doy play, pues bueno, se ve pues que la marioneta esta, el dibujillo este, pues camina. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, tengo pues lo que sería la caminata completa, porque serían de dos pasos, ¿no? El paso con la pierna derecha y después con la izquierda. Y ese sería pues lo que es la caminata completa. Ahora, entre estas poses principales, según el libro de Richard Williams, del kit de supervivencia del animador, entre pose y pose que vemos aquí, yo aparte he dibujado pues más keyframes intermedios, para que no sea una caminata como muy rápida. Ahí ya depende pues de la velocidad que tú le quieras dar, ¿no? Es decir, a más dibujos, más lentitud. A menos dibujos, más rapidez. Entonces, pues yo aquí he hecho una caminata pues a paso normal, ni lento ni rápido. Voy a activar, por ejemplo, aquí el papel cebolla, para que veas que he hecho pues una pose intermedia entre la toma de contacto y el keyframe que baja, el que sostiene todo el cuerpo, ¿ok? Bueno, pues así con todos. Y bueno, pues con estos consejos, súper consejos, pedazo de consejos, que nos da Richard Williams en su libro El kit de supervivencia del animador, pues ya podemos realizar la caminata que queramos, ¿vale? Ya va a depender eso pues del estado de ánimo que queremos representar en el personaje que estemos animando. Por ejemplo, en la caminata que vemos aquí en pantalla, pues yo quería expresar una persona, un chaval, pues que va caminando decidido a un sitio, ¿no? ¿Vale? Ni rápida ni lenta, así como a un paso pues normal. Pero claro, si por ejemplo hubiera querido representar un chaval pues que está así como triste, deprimido y tal, pues a lo mejor la caminata tendría que haber sido pues más lenta, los pies, por ejemplo, arrastrándolos por el suelo, ¿no? Casi sin levantarlos, con la cabeza caída, encorvado, tal, ¿no? Un lenguaje corporal que cuando el espectador lo vea sepa que está triste el personaje, ¿no? Si por ejemplo hubiera querido que el personaje esté alegre, contento y tal, pues a lo mejor hubiera ido, pues no sé, sonriendo más, o con los brazos abiertos, yo qué sé, ¿no? Pues ya depende de lo que queramos expresar, pues la caminata va a ser de una manera o de otra. Pero vamos, que con esto que nos ofrece, que nos transmite Richard Williams en su libro, son los pasos básicos para crear buenas caminatas. Ahora, en este vídeo hemos visto el ejemplo de una caminata de perfil. En el libro de Richard Williams también se explica, pues, caminatas de frente, desde atrás y después ya, pues haciendo un 3D del personaje, pues ya vamos creando las caminatas, ¿no? Así que nada, yo estoy pensando que en algún momento haré un vídeo así como completo de caminatas, así como full, epic, tutorial o algo así, ¿no? En plan de caminata de perfil, caminata vista como el personaje desde la espalda, de frente, así como podemos hacer así como un 3D de la caminata, ¿no? Algo así. Yo creo que si te mola la idea, escríbelo ahí en los comentarios, ¿no? Que así como que me motiva un poco más. Pero vamos, que lo tengo pensado también. Bien, y nada, pues, solo deciros que a partir del 14 de noviembre de este año, de 2022, al fin, el canal, pues, va a traer más contenido, ¿no? Esta caminata, de hecho, que estáis viendo, pues, la he creado para el opening de los nuevos vídeos, que van a tratar, pues, aparte de tutoriales y tal, como siempre he hecho, de animación 2D, creación de efectos visuales, así, creativos, más entretenidos y tal, pues, me gustaría ampliar, bueno, que voy a ampliar a historia de la animación, historia del cine, también descubrir, pues, mundos, películas y personajes así interesantes, ¿no? Siempre en el contexto, pues, de la animación, del cine de fantasía, de ciencia ficción, de aventuras, no sé, estilo Harry Potter, esas cosas, ¿no? A mí es que soy muy fan de Harry Potter, entonces, bueno, da igual, no viene al caso. Así que, nada, a partir del 14 de noviembre, nos vemos más a menudo por aquí, por el canal. Y, nada, te invito a que te dejes ahí un comentario, un like, si crees que este vídeo le puede servir a alguien más, pues, nada, compártelo con esa persona. Y, nada, pues, si es la primera vez que llegas al canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas. Así que, polinenses, nos vemos.